¿Y la novia de tu papá es bonitónico? Ah, pues más o menos, pero no tanto como tú o mi mamá. Único, pues si ya te presentas una novia es porque seguro se va a casar con ella. ¿Por qué dices eso? Porque eso es lo que hacen mis papás cuando ya tienen novia es porque se van a casar. Pues hay dos, tres. El de mi mamá, pues es buena onda. Pero la de mi papá, como que no me quiere. A mí sí, todas las novias a mi papá le dan un buen de regalos. A ver, chavos, pero el papá de Nico es diferente. Es la primera novia que te presenta, ¿no? Por eso. Si no había tenido novia y ahora sí tiene, es porque se va a casar. Mejor yo no veamos de eso. Y hay que hablar de mi fiesta de cumple. Yo te tengo una compresa que te va a encantar, Nico. Mi amor, ¿qué haces aquí? Vine a darte una sorpresa. ¿Una sorpresa? Sí. ¿De qué sorpresa se trata? Felicidades, mi amor. Hoy cumplimos seis meses y nos vamos a ir a Cancún. ¿Hoy? Sí. Ay, mi amor, lo que pasa es que hoy es la fiesta de Nico. De hecho, ya me iba para allá. ¿Y me vas a dejar vestida, alborotada y con los boletos comprados? Mi amor, pero es que... No es justo, amorcito. Yo llevo seis meses planeando este viaje. ¡Ándale! Pero es que mira... No las vamos a pasar padrísimo. ¿Padrísimo? Sí. ¿Qué tal? Nos vemos el lunes. Gracias. Te quiero. Ay, estuvo bien bueno el pastel. Adiós, felicidades. Adiós. Adiós. No vino mi papá. ¿Bueno? Hola, campeón. Papá, ¿vas a venir? Me regalaron un papadote. Quiero que me enseñes a volarlo. ¿En serio, campeón? Mira, ahora que regrese, te prometo que te enseño a volarlo. Vas a ver que nos vamos a divertir muchísimo. ¿Ahora que regreses? ¿O sea que no vas a venir hoy? No, campeón. No voy a poder. Mira, te iba a llamar antes, pero es que no pude. Por favor, perdóname. ¿Por qué no vas a venir? ¿En dónde estás? Pásame a tu papá, por favor. Mi mamá quiere ver al contigo. No. No es posible que le hayas hecho esto a tu hijo. Nico tenía mucha ilusión de que vinieras. Toda la mañana estuvo esperándote. ¿Dónde estás? En Cancún. ¿Qué haces en Cancún el día del cumpleaños de tu hijo? Es mi aniversario, Lucía. Yo también tengo derecho, ¿no? Qué fácil es para ti. ¿Crees que tu hijo con un simple perdón va a superar el dolor que le causaste? En serio, Alberto. Desde que andas con esa tal Valentina, estás haciendo a tu hijo a un lado. Mira, yo sé que debí llamar a Nico desde temprano, pero se me complicaron las cosas. Solo espero que el día de mañana no te arrepientas. Mi amor, perdóname, pero me hubieras avisado que venías. Que debe ver a Nico y ya voy para allá. No, mi amor, perdóname, pero es que lo que vine a decirte no puede esperar. ¿Por qué tanta urgencia? ¿De qué se trata? De ti, de mí y de nuestro futuro. Vamos a ser papás. Estoy embarazada. ¿Qué? ¿No estás feliz con la noticia? ¿Papá? Voy a ser papá otra vez. Entonces, si vamos a ser padres, vamos a hacer las cosas bien y lo correcto es que ese niño viva dentro de una familia. Mi amor, ¿te quieres casar conmigo? Claro que sí, mi amor. Mira, campeón. Él es tu hermanito. A ver. Cuidado. Me puedes lastimar. ¿Me dejas verlo? Está muy chiquito. No voy a poder jugar con él. No, pues claro que no. Si Betito no es un juguete. Betito, ¿se llama como tú? Sí. Y no te preocupes, campeón. Cuando crees que vas a poder jugar con él todo lo que quieras. Gracias por cuidarlo. La verdad es que me avisaron de este congreso de la noche a la mañana y mi mamá no se puede quedar con él. No te preocupes, Lucía. Sabes que me encanta estar con este campeón. Y con mi papá. Por eso me quedo tranquila. Te portas bien, mi amor, y me extrañas. Beso. Te vas a portar bien, ¿verdad? Con cuidado. Más te voy. Tu recámara te está esperando, campeón. ¿Y voy a dormir con mi hermanito? ¿Dónde está? Shh. Por favor, bajen la voz. Betito se acaba de dormir y lo van a despertar. Sí, perdón, mi amor. Vete a tu recámara. Ahorita te llevo la maleta, campeón. Sí, pa. ¿Cuánto tiempo me dijiste que se va a quedar? Una semana, mi amor, en lo que dura el congreso de Lucía. Pues yo espero que se porte bien, ¿eh? Yo con Betito tengo suficiente. Termino muerta. Sí, mi amor, no te preocupes. Te juro que ni vas a sentir que esté aquí. ¿Eh? Hola, madre. Hola, señora. ¿Cómo está Betito? ¿Lo puedo ver? Shh. Tú no puedes despertarlo. Betito está dormido. Y tú no lo puedes despertar. Vete a tu cuarto así. Está bien. Voy a mi recámara. Shh. Oye, mamá, ¿no crees que eres muy duracónico? Claro que no, hija. Ese niño tiene que aprender que esta no es su casa. ¿Qué estás haciendo? Es que tengo hambre. ¿Que tu mamá no te ha enseñado que no se come entre comidas? Además, ¿esto no es tu casa para que andes agarrando las cosas sin pedirlo? Pero... Sí, señora. ¿Qué pasó, campeón? ¿Vienes a cenar con nosotros? No, papá, no tengo hambre. Nico, te conozco. ¿Qué te pasa? Es que esta no es mi casa. No me dejan hacer nada. ¿Quién te dice que esta no es tu casa? La señora Genoveva. Me quitó una galleta que me quería comer y me dijo que tengo que pedirles cosas. A ver, esta es la casa de mi hijo, aunque no le parezca a tu mamá. Ella no tiene por qué decirle si mi hijo puede agarrar o no puede agarrar algo, por Dios. Ay, amorcito, te aseguro que Nico entendió mal. Mi mamá lo único que le dijo es que no comiera porquerías entre comidas, porque si no, no iba a sanar. A ver, ella lo único que está haciendo es cuidar su alimentación. Pues no fue precisamente lo que me dijo Nico, perdóname. Porque seguramente está celoso de Betito. Es normal, quiere ponerte en mi contra y la de mi mamá. Te juro que no fue así, mi amor. Ya cálmate, ¿sí? Vamos a cenar. No se hará tanto. ¿Qué se te antoja? ¿Te digo? Valentina. Valentina. Ya tengo hambre. Valentina. Ya quiero comer, Valentina. Ay, ¿cuántas veces te he dicho que no levantes la voz porque vas a despertar a Betito, niño? Pero Betito ni se despertó. Betito. 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 Está muerto. Betito. Betito. Ay, está muerto, ayúdame. Ayuda, ayuda. Ayuda, mamá. Está muerto, mamá. Es fatal. Ayuda, 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 ayuda Gracias por ver el video.